Conecta con la naturaleza, si te sientes drenado, si te sientes cansado, si te sientes desgastado, conecta con la naturaleza. ¿Cuándo fue la última vez que te diste un espacio para estar al aire libre, para respirar aire fresco, aire puro, para conectar con un árbol, para conectar con la tierra, para caminar descalzo sobre la tierra? La naturaleza tiene un efecto sanador y calmante que simplemente es natural. En el momento en que estamos en contacto con la tierra, en que nuestros pies pisan directamente la tierra o hacemos contacto con el árbol, el simple hecho de ver la naturaleza nos relaja, nos tranquiliza, nos equilibra, nos balancea. Si pones una imagen en tu computadora de una montaña, de un paisaje, del mar, de la playa o de cualquier lugar natural que te guste, el simple hecho de ver esa imagen despierta algo en ti. Y claro, el momento en el que estás en un lugar donde hay naturaleza, algo pasa en ti. Tu cuerpo empieza a balancearse en el momento en que estás ahí. La naturaleza te equilibra, te sana y se lleva todo aquello que te pesa. Realmente, date espacio de conectar con la naturaleza, sobre todo si te has sentido cansado últimamente, si te has sentido con poca energía, si tienes algún tipo de enfermedad. La naturaleza tiene el poder de sanarnos y lo único que necesitamos es estar ahí, estar presentes y conectar con ella. Ahora, si aparte de eso te gusta meditar, si aparte de eso te gusta conectar contigo y entrar en otro tipo de dinámica con la naturaleza, aprovecha para hacerlo. Respira, entra en contacto contigo, siente la vida que hay en ese lugar, donde sea que esté. No tienes que ir muy lejos, no tienes que salir de la ciudad. Puedes encontrar cualquier parque donde haya árboles. A lo mejor el patio de tu casa tiene un jardín. El simple hecho de salir al jardín o donde sea que puedas encontrar un poco de terreno verde, de pasto, de césped, aire puro, cerca de árboles. No sé, una vista, una panorámica bonita. Entre semana lo puedes hacer o escápate el fin de semana para conectar con la naturaleza y regresar a tu equilibrio. La naturaleza te lleva de vuelta a tu equilibrio. Cuando necesito creatividad, cuando me siento con pocas ideas, cuando no encuentro respuestas, me siento bloqueado de alguna manera, siempre la naturaleza me ayuda a abrirme, a encontrar justo eso que necesitaba, a encontrarme a mí mismo de vuelta. Y por eso es que me encanta, me encanta conectar con la naturaleza. ¿Qué te pasa a ti cuando estás en la naturaleza? Date espacio, date espacio de conectar y de recordar lo que es estar ahí. Recuerda, es tu vida, tú la diseñas, tú la construyes y tú la vives. Si encuentras valiosos nuestros videos y todo lo que compartimos, recuerda suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y también comparte el mensaje, comparte la luz, comparte el amor. Nos mantenemos conectados.